Música 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 Yo como todo el tiempo muy caras y nada no entieres Es que diganme que ignoré, yo como bujito la ignoré La mayoría de los libros son los índoles Es que diganme que ignoré, yo como bujito la ignoré Ay ay a ni amarigo, ay a ni hu cu Ay 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 a ni amarigo, ay a ni hu cu Ande vaca bura, kende si acker una sale Ande vaca bura, kende si acker una sale Oikadero no mo gano Oikadero no mo gano Natalesi o mo churikura Natalesi o mo chijo chajire Natalesi o mo chijo chongere tibue Natalesi o mo chijo tu eres tu es meñanica Oikadero no mo gano 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 en veginero ya dekora moe en veginero ya tenan mi ru Gol en veginero ya tenan mi ru eh Ecinn manually EY Y a la hiromogano 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 Yá�� & Romo ganó Yá�� & Romo ganó Józate Honychecm Yá�� & Romo ganó Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor